Hola, muy buenas gente, soy WorldBHD y hoy os tengo un vídeo diferente, hoy voy a hacer un especial, un Mix V-Log, simplemente voy a grabar, voy a explicaros en qué consiste este vídeo y es que los que me conocéis desde hace tiempo y seguís el canal desde el principio, ya sabéis que hice un sorteo, no sé si en el 1500 o 1000 y algo, no recuerdo bien ahora sorteo una camiseta de la NBA, una réplica, yo ya he contado muchas veces, los que me conocéis que hago conexión, tengo mucho trato con el chico, el proveedor a veces me regala camisetas y bueno, tengo una camiseta, lo dije, los que me seguís, lo he dicho muchas veces que cuando llegase a 2000 suscriptores iba a sortear otra camiseta de NBA y ha llegado el día, ha llegado el día, nos hemos ido a 2300 y pico, se me ha hecho un poco largo, no he tenido mucho tiempo estamos en verano, en Tarahona, veranito, playita, tengo muchas cosas que hacer y nada, pero ha llegado el día voy a sortear esta camiseta, la voy a enseñar, muy guapa vale, la de Minnesota Timberwolves de Ricky Rubio, la azul vale, Ricky Rubio a lo mejor no tiene tantos fans, pero la camiseta es muy guapa vale, es una talla M, pero es el Edge más 2, siempre es una M, es como una, prácticamente una XL de otras camisetas de fútbol, por ejemplo, vale, y nada chavales, la voy a sortear, como siempre, en el especial 2000 subs lo dije, yo soy cumplidor, e incluso me comprometo a que si llegamos a 3000, 4000, siempre que compramos 1000 subs más en el canal costará, costará, soy realista, pues me comprometo a sortear otra camiseta cuando lleguemos a los 3000, pero ahora estamos en los 2000 voy a sortear la camiseta y os voy a explicar las reglas, en la descripción voy a publicar un tweet, vale, para los que no me seguís en el Twitter las reglas son muy básicas, primero, ser suscriptor del canal, obvio, la camiseta es la que os regalaba un suscriptor que me siga, da igual que me siga desde hace un mes, da igual que me siga desde hace un año, podéis entrar todos en el sorteo, vale segundo, dejaré un tweet en la descripción, vale, los que me seguís en Twitter ya lo veréis también tenéis que seguirme en Twitter, vale, la segunda, y hacer retweet al tweet que dejaré en la descripción o si lo veis en Twitter, pues le dais a Rotit, y si sois suscriptores y me seguís en el Twitter, pues entráis directamente en las reglas del sorteo, y nada, seguramente el sorteo, vale, lo dejaré de margen abierto hasta el viernes 31 no sé, hasta las 12 de la noche, por ejemplo, podéis seguirme en Twitter, seguirme en el canal y hacer retweet, vale yo durante la semana iré informando, iré informando del tweet varias veces para que la gente no pierda el timeline igualmente, si tenéis alguna duda, alguna pregunta de la camiseta o de cómo participar, si no os habéis enterado yo creo que lo he explicado bien, me lo dejáis en los comentarios, me lo decís por mensaje a través del Twitter que yo os intentaré contestar a todos, vale y nada, la camiseta, eso sí, lo voy a sortear, lo siento por la gente de fuera la camiseta, lo voy a sortear, solo es valio para gente que reside en España, vale por construcciones obvias de envío pues nada, la camiseta, me sabe mal por la gente de Sudamérica, Centroamérica que me sigue de Estados Unidos, que tengo muchos seguidores, sobre todo por el MLB de béisbol la NBA también, y nada chavales, esto es todo referente al sorteo, aquí tenéis la camiseta, vale es una réplica, una swingman de la NBA, muy guapa, yo llevo la negra, la versión negra que me gusta más y nada, y simplemente os quería hablar un poquito del futuro, voy a hacer un pequeño vlog que no he hecho nunca, vamos a, no sé, voy a repasar el futuro de lo que será el canal de lo próximo que voy a subir, ya sabéis que estamos en verano, se está acabando sobre todo las ganas de jugar al NBA 2K15, que es el contenido principal del canal y nada, simplemente ahora, supongo que en agosto, no creo que se alarguen más acabaremos la serie de My General Manager, vale, pase lo que pase ganemos o no ganemos el anillo con los Golden State Warriors y luego también tenemos los play-offs de Enzo, vale, en My Carrier también lo acabaremos, pase lo que pase, la carrera se acabará aquí, NBA 2K15 las dos series principales, luego si voy subiendo All Time Cups, que el juego con vosotros lo iré subiendo hasta que salga NBA 2K16, que lo dejaremos aparcado MLB seguiremos con Dimaggio, con Wolf y Dimaggio, seguiremos la temporada habitual eso no va a cambiar, y luego el futuro, lo que estoy seguro que, bueno, segurísimo cuando salga NBA 2K16, pues empezaremos nueva temporada de My Carrier empezaremos a darle muy fuerte este año, sí, a My Team, vale y empezaremos seguramente My General Manager, que son los tres mods que me gusta jugar el juego que más me gusta jugar y más me gusta subir compartir con vosotros y seguramente, seguramente introduciremos si el juego está bien, me gusta seguramente subiré PES, vale, Pro Evolution Soccer 2016, todo apunta a que puede mejorar, dar un salto muy grande, vale de FIFA 16 me lo compraré, pero no sé si subiré, vale hay muchos canales de FIFA, hay muchos canales de Ultimate Team que a mí no me gusta del todo jugar a Ultimate Team la jugabilidad, me gusta el modo, pero no me gusta la jugabilidad me dan muchas rabietas y acabo muy cabreado y creo que hay mucho mejor contenido en YouTube que lo que pueda aportar yo me centraré más en NBA, MLB, otros deportes no tan masificados y que a mí me gusta mucho jugar y por eso no descarto que pueda subir algo ya sabéis que he jugado muchos años en competitivo en modo club no sé si este año volveré a meterme tan fuerte en el modo club pero seguramente sí que le dé un poco de caña con los colegas con algún club y a lo mejor subo algo, no lo sé pero seguro, seguro NBA, MLB y posiblemente Pro Evolution Soccer y nada, solo os quería hablar de esto del canal, estoy muy contento últimamente con la evolución del canal quizás no tanto en la evolución de las reproducciones pero sí que estoy notando que estoy creciendo en interacciones con vosotros en el Twitter, en comentarios yo creo que he influenciado porque estoy empezando a colaborar más jugar con Rafa, Aircris, Mokri gente que mola mucho compartir lo que te gusta con ellos e interactuar con toda la gente con gente que tiene los mismos hobbies o los mismos intereses en Youtube que son lo mismo que tú pues da mucha vidilla da mucha vidilla para los vídeos, para el canal y seguramente todo esto crezca con la llegada de NBA 2K16 también estoy jugando mucho con vosotros me estáis agregando muchos jugadores estoy grabando muchos vídeos de MyTeam con vosotros que tengo muchos guardados para subir tengo poco tiempo pero os prometo que llegarán en el canal y simplemente quería deciros que bueno, la semana que viene ya estoy de vacaciones y voy a ir a la Gamescom voy a ir a la Gamescom voy a ir a la Gamescom en calidad no de Youtuber voy a ir en calidad de espectador, ¿vale? seguramente estaré jueves seguro el miércoles empieza pero es para la prensa y jueves, viernes, sábado y domingo puede cualquiera persona comprar las entradas viernes y sábado se acabará muy rápido las del jueves la tengo seguro la entrada y luego no sé si iré el domingo o intentaré conseguir entradas de tarde para ir el viernes o sábado, no lo sé mínimo quiero ir dos días y nada, intentaré probar aunque tenga que hacer colas todo lo que pueda sobre todo NBA 2K16 espero que haya alguna versión jugable probar también la demo que va que seguramente sea la que vaya a salir luego del Pro Evolution Soccer a finales de agosto la llevarán a la Gamescom intentaré probar FIFA bueno, todo lo relacionado con los juegos deportivos del canal y luego lo que pueda jugar Black Ops, Raybon 6 no sé, intentaré jugarla todo lo que puedas sé que voy en calidad de novato no sé cómo será eso, no he ido nunca espero mucha gente, muchas colas pero es lo que hay pero supongo que me llevaré la Xiaomi me llevaré una GoPro 4 también buen material, intentaré grabar con las dos cámaras para tener batería suficiente y todo lo que me dejen grabar no sé si haré V-Logs de la ciudad de cómo entrar, no sé me llevaré las cámaras, grabaré lo que sea y luego subiré y espero que disfrutéis del canal y os guste y nada chicos, simplemente eso especial 2000 subs espero que crezcamos mucho más lleguemos a los 1000 sorteemos más camisetas a los 4000 y nada chavales lo dicho me seguís en el canal me seguís en Twitter os dejaré en la descripción el tweet los tweets alternativos de suerte que podéis participar a través de la web y valdrá igual ¿vale? y nada camiseta de Ricky Rubio de los Timberwolves especial 2000 subs muchas gracias a todos estoy muy contento con el canal con lo que subo con lo que hago me da igual subir un sub al día que subir 30, 40, 50 me gusta que les gusten mis vídeos y estoy muy contento y nada os quiero agradecer con el sorteo de esta camiseta chavales darle al like sobre todo a este vídeo y nos vemos con más NVA y más vídeos en el canal de VolveChede ¡saludos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!